Una cosa es estar pegado, una cosa es estar duro Esta carrera Que ha sido un maratón Al fin veo a la meta Pero no sin antes decirle Que el que canta O el que hace cualquier cosa Esto es lo que tengo que decirte Buenas y reggaetes Buenas amigos de Youtube por aquí Usa el videojanser promo una y otra vez más Como siempre traen todo lo polémico Todo lo trending en el ámbito musical A nivel internacional, ok Y como ya vieron en el inicio del programa Esto está sumamente duro ¿Por qué? Porque tenemos de todo, les tenemos de todo Les tenemos a Rihanna y su embarazo Lo que usted no sabe se lo voy a traer yo en exclusiva Miejo dando las declaraciones Y también tenemos a Dariyanki Que pide su renuncia Me voy de la música Porque ya di lo mejor de mí Y eso y mucho más Recuerda que en mi programa se dice la noticia De atrás para adelante, no se dicen de adelante para atrás Así que si tú quieres ver lo mejor de este programa Quédate hasta el final Pues nada cabero, hace tres días hubo un palabreo que salió por la plataforma De Residente, lo pueden ir a apoyar y darle su comentario Darle su like porque está súper buena Tres en sí, en una sola sección O sea, Residente, Ardo y Vico Sí, entre ese palabreo yo les voy a traer lo más exclusivo Que fue lo que dijo Ardo Que el equipo de trabajo de J Balvin Había hablado con él, le habían ofrecido dinero Para que Ardo le hiciera una tiradera a Residente Ustedes saben que Ardo es un tirador duro Cuando se trata de MC liricalmente en rap Pero esto es lo más concurrido de ese segmento No, 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 nunca nadie me ha Nunca he aceptado dinero de nadie para escribirle una canción Y te han pedido eso porque lo estamos hablando Yo no sé si quieres tirarlo al medio Tira al medio que me hay Sí, claro, ahora mismo Con esta situación tuya Le tiraste a este muchacho Yo no tengo nada en contra de él Pero de ahí se acercaron a mí Tú sabes, para que saliera el trote Y como decimos en Cuba Para que te partiera el culo así De la forma más carajera que decimos Hubiese estado interesante una tiradera de nosotros No, la gente lo está como loca viviendo Te haría cabrón Pero quiero que sepas que somos panas Lamentablemente para los que lo quieren ver Y nos respetamos Pero hubiese estado Estaba un nítido porque tú eres un tipo creativo Y tú sabes que yo le voy a meter las barras por ahí para abajo Entonces sería nítido Yo no tuve que ni que eso Porque yo tengo bien claro lo que soy Y la gente que trabaja conmigo también Mi manager solo supo responder eso Y de hecho no estoy diciendo esto Porque quiero regalar algo ni nada Sino porque estoy aquí para ser sincero Porque la verdad Tú me lo En un momento determinado Me hiciste coño ser Y me siento como que solo Por esta situación Y entonces yo te dije No te sientas solo Porque la verdad mi brother A mí me ofrecieron para Para tirarte Pero yo no Otra super noticia que les traigo es que Dariyanki habla de su retiro Va a ser una última gira Un último disco Que va a ser el cierre Para que sus seguidores Sus fanáticos Puedan aprovechar al máximo Ya está hecha la fecha de la gira Se lo voy a dar todo Con lujo y detalle Pero yo les voy a traer un fragmento De lo que él sacó Y trabajen por su familia Y por lo suyo En los barrios Donde nosotros crecimos La mayoría Queríamos ser narcotraficantes Hoy por hoy Yo bajo para los barrios Y los caseríos Y la mayoría Quieren ser cantantes Eso para mí Vale mucho Formalmente Hoy anuncio Mi retiro de la música Entregándoles Mi mejor producción Y mi mejor gira De conciertos Y lo voy a despedir Celebrando estos 32 años De trayectoria Con esta pieza De colección Titulada Legendary Le voy a dar Todos los estilos Que me han definido En un solo álbum Legendary es Es lucha Es fiesta Es guerra Romance Me retiro Con el mayor De los agradecimientos A mi público A mis colegas A todos los productores Radio Prensa Televisión Plataformas digitales Y a ti Especialmente a ti Que has estado conmigo Desde el underground Desde la raíz Desde el principio Del reggaetón Gracias a toda Mi familia mundial Por inspirarme Tanto en mi vida Entra A dareyankee.com Dale pre-save Al álbum Que sale este jueves 24 de marzo 2022 A las 8 de la noche Y entérate De todas las fechas De mi gira La última vuelta Siguiendo el mapa Creado en mi página Dareyankee.com Los amo con mi vida Cambo y fuera Se despide Dareyankee Jefe Chihuahua Otro que nos sorprendió Mucho fue J-Babbing Se apareció En un concierto De Bad Bunny Como Un fan cualquiera Y cantó Desde De las Gradas Y al parecer Miejo Se cansó De ya De todos los Cantantuchos Que están saliendo Nuevos Que están llorando Que están llorando Y que están mendigando Y manda Estas fuertes declaraciones A todos Esos cantantes Que están saliendo De la nueva Y están mendigando Fichur No, no, no Él le manda Este recado Una cosa es estar pegado Y una cosa es estar duro Tú pegarte Por tu propio mérito H es más duro El que canta O el que hace cualquier cosa Si tú le metes Y logras llegar A cierta posición Papi, créemelo Que van a venir Donde de ti Los he visto Artistas que Empiezan Y nadie le hace acaso Papi, ya Cuando están pegados Lamentablemente Tienen que ir En vez de ellos Veniendo de ti Tú tienes que ir Donde ellos Entonces lo que Siempre le digo A los chamaquitos Papi, ¿qué tienes que hacer? Un logo Chamaquitos no Que me escuche Un logo Que sea llamativo Diablo Que lo atraiga visualmente Quien tú necesitas Que te oiga Y te apoye Tus círculos Tus amigos Tus familiares ¿Por qué es eso? Pues claro Y eso se va formando Y ese pana Si es pana tuyo Se supone que se lo rieguen A todos los pana Y ese pana Y ese pana Se lo va a regalar al otro Y así es A mí me vienen a ofrecer Para un featuring Mira, ¿cuánto tú cubres? Yo les digo Papi, pudiendo coger la plata Ajá Pero papi, no Gastes dinero en featuring Ese dinero Gastas en promoción Porque, oye Tú vas a grabar Un momento con Bad Bunny Y no te pega Bueno Ustedes saben Que el artista Rihanna Está embarazada Que está con Kale Pero vamos A darle todo Un giro De 360 grados ¿Ok? Vamos a irnos Para el principio I like men Who are more Aggressive But mysterious But I like a man To be very sure I like them To be sure For themselves But why not Rihanna You guys make a cute couple You just not ready for love I could just see it I could just see it in your eyes Say thank you for You know Supporting me at a time When I just came home From jail Thank you for identifying My beauty As a man You know What I'm saying She's someone I've been in love with Since I was 22 years old I'm not necessarily happy Being single It's not really that cool But you're okay with it You're either shallow Or you're just trying to Copy my answer Something give me a laugh Sorry man What is your skin type Handsome And do you want kids Yes Eventually I mean Absolutely 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 I mean Absolutely i'm not necessarily happy being single um it's not really that cool but but you're okay with it so 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!